Escuchen hijos míos, cuando descubrimos las primeras indicaciones de que había una fuente de protocultura en este mundo, pensamos que nuestra búsqueda de un lugar donde vivir por fin había terminado. Reunimos a toda nuestra gente esparcida por el universo para iniciar una nueva forma de vida en este planeta. Empezamos a reconstruir un mundo que casi había sido destruido por el mal, y creamos los pozos del Génesis para buscar el camino de la evolución de las especies, pero no fue suficiente. La Tierra está reviviendo gradualmente, y con el tiempo recuperará su propio equilibrio de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Sin embargo, los humanos han sido influenciados fuertemente por la sombra de los maestros de la robotecnia, y pretenden ahora destruir a su propia raza. Esto no debe ser. Continuaremos nuestro desarrollo evolutivo en otro sitio. Vengan conmigo. Olviden este mundo y sigan el espíritu de luz que nos conduce a algo mejor. Al fin acabó. Me pregunto si ellos realmente no volverán. A todos mis hijos esparcidos por el cosmos, síganme a un nuevo mundo. Abandonen este maligno planeta. Sigan al espíritu de luz que despliega sus alas para llevarlos a casa. Sigan al espíritu de luz que despliega sus alas para llevarlos a casa.